Existe en el mundo entero el Padre que nos gobierna Él es mi Dios verdadero, por Él mi alma se hizo buena Como su poder es grande, Él me alejó del peligro Ahora mi vida descansa, ya me salí de los vicios Ya me salí del peligro, con mi Cristo lo he logrado Hay poder mi Dios divino, el creador de los milagros Ya me salí del peligro, con mi Cristo lo he logrado Hay poder Dios divino, el creador de los milagros Existe en el mundo entero el Padre que nos gobierna Él es mi Dios verdadero, por Él mi alma se hizo buena Como su poder es grande, Él me alejó del peligro Ahora mi vida descansa, ya me salí de los vicios Ya me salí del peligro, con mi Cristo lo he logrado Hay poder mi Dios divino, el creador de los milagros Ya me salí del peligro, con mi Cristo lo he logrado Hay poder mi Dios divino, el creador de los milagros Gracias a mi Padre Eterno, su palabra me alimenta Pues Él es mi complemento, mi vida se siente plena En medio de la fortaleza, e ilumino mi camino Ha purificado mi alma y alumbrado mi destino Ya me salí del peligro, con mi Cristo lo he logrado Hay poder mi Dios divino, el creador de los milagros Ya me salí del peligro, con mi Cristo lo he logrado Hay poder mi Dios divino, el creador de los milagros Gracias a mi Padre Eterno